Vamos a la biblioteca. Bueno, buenos días. Mirad, aquí tenéis una fuente, un monumento y luego ahí hay un... ¿esto qué? No sé lo que es. Ah, este es el teatro, ¿no? ¿Cómo se pasa así? El teatro. Y ahora vamos... Ahí hay un museo, ahí hay un museo, otro museo y aquí, por aquí está la biblioteca. Go! Están contigo. Me estás vacilando. ¿Qué? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees en primera plana? ¿Qué? ¿Qué pollo? ¿Qué pollo? ¿Qué pollo? ¿Me salió? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Me voy a hacer una cosa. Me voy a hacer una cosa. Como me lo va a dar, me vuelvo a la ventana. Uy, sí. ¿Sí? ¿Te haré más vacilas? Cuidado. Cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!